En Nioh 2 nos remontaremos 45 años antes de los hechos ocurridos en el primer juego para sumergirnos de lleno en una de las etapas más turbulentas y fascinantes de la historia japonesa, donde seguiremos los pasos de Toyotomi Hideyoshi, el daimyo que consiguió unificar Japón en el siglo XVI. Evidentemente, aunque su trama se basa en hechos reales, todo se ha reescrito bajo un prisma de fantasía, llevándonos a una oscura versión del país del sol naciente en el que todos sus mitos son muy tangibles, por lo que no faltarán la magia, las criaturas sobrenaturales, los demonios y todo tipo de elementos imposibles que dotan de muchísimo atractivo a su ambientación. Por desgracia, la trama principal no nos ha terminado de convencer, relegando casi todo su interés en ver cómo se han recreado muchos de los eventos más importantes del periodo Sengoku, mientras interactuamos y batallamos con sus figuras históricas más relevantes. En lo que respecta a su jugabilidad, volvemos a encontrarnos ante un juego de rol y acción que sigue punto por punto los pasos de su primera parte. Tanto es así que la sensación que transmite constantemente es la de encontrarnos ante una gigantesca expansión en vez de una verdadera secuela, ya que no duda en reciclar enemigos, elementos gráficos, animaciones, jefes, mecánicas y hasta algún que otro mapa para las misiones secundarias. Algo parecido ocurre con los combates y el manejo de las armas, cuyos controles son prácticamente idénticos y harán que nos sintamos como en casa desde el primer minuto. Para quienes no tuvieseis el placer de disfrutar del original, comentar que se trata de una especie de Souls-like con una identidad muy marcada que cuenta con un complejo sistema de equipamiento al más puro estilo Diablo, una estructura de niveles tradicionales con un principio y un final, y un sistema de combate tremendamente técnico, profundo, ágil, con infinidad de posibilidades y muy satisfactorio que siempre nos permite pasar la ofensiva para poner a nuestros poderosos rivales contra las cuerdas. De hecho, si por algo os he recordado Nioh a día de hoy es por sus batallas, cuyo ADN transmite unas sensaciones muy similares a las que Ninja Gaiden nos hizo sentir en su momento, con una agilidad y precisión que nos obliga a jugar bien y a que sea nuestra habilidad la que hable por nosotros, algo que se mantiene intacto en esta secuela. Sin embargo, la principal novedad de esta entrega la tenemos en que ahora no controlamos a un personaje predefinido, sino que tendremos que crear a nuestro samurai ideal con un completísimo editor. Lo más interesante es que nuestro héroe o heroína es mitad humano y mitad yokai, dándonos acceso a una serie de habilidades y destrezas sobrenaturales muy interesantes y útiles que ayudan a añadir una nueva capa de profundidad a los enfrentamientos. Además, tal como era de esperar, podremos desatar nuestra forma demoníaca para convertirnos en una máquina de picar carne durante unos breves instantes. En total, hay tres posibles formas yokai, y que adoptemos una u otra dependerá del espíritu guardián con el que nos equipemos. Cada una de ellas se controla de manera muy diferente y tienen unas propiedades y utilidades bien distintas, aunque todas destacan por lo poderosas que resultan. A su vez, estas formas nos darán acceso a un contragolpe especial que podremos usar en cualquier momento, siempre y cuando tengamos suficiente anima para ello, independientemente de si estamos transformados o no. Esta técnica es importantísima, ya que nos permitirá cortar los ataques de los enemigos cuando emitan un brillo rojo, y si lo hacemos correctamente, reduciremos muchísimo su ki, facilitando así que los podamos aturdir y ejecutar, lo que resulta esencial para derrotar a los jefes más complicados. En lo que respecta a las destrezas yokai, estas las obtendremos cuando un enemigo deje caer su núcleo al morir, dándonos así la posibilidad de realizar uno de los ataques más característicos de esa criatura. Sin embargo, solo podremos equipar a nuestros espíritus guardianes con dos o tres de ellas, procurando que su coste combinado no sobrepase el límite, un diseño muy inteligente que impedirá que solo usemos las más fuertes. Por lo demás, podéis esperar un más y mejor de manual en todos los sentidos. Los niveles son ahora muchísimo más grande y cuentan con diseños bastante más interesantes y equilibrados. Hay un buen número de rivales inéditos con nuevos y molestos trucos. Los jefes son brutalmente espectaculares. Existen tres nuevos tipos de armas para dominar y el árbol de habilidades es ahora mucho más intuitivo y completo que antes. Además, las misiones secundarias son mucho más variadas, suelen tener diversos objetivos para cumplir en ellas, y el reciclaje de mapas para este tipo de encargos opcionales no es tan acusado como en la primera parte, aunque sigue muy presente. También os alegrará saber que se han incluido la opción de invocar a los personajes de otros jugadores en forma de NPC, para que así nos echen una mano en el caso de que lo necesitemos contra algún jefe que nos dé problemas. Otra novedad reside en el hecho de que hay grandes zonas corruptas en las que nuestro ki regenera mucho más lento de lo normal, y para purificarlas tendremos que buscar y eliminar a la criatura que ha provocado esta manifestación del reino yokai en el mundo real. Por su parte, el multijugador mantiene exactamente la misma tónica del primero, permitiéndonos realizar expediciones cooperativas para tres jugadores e invocar a otros usuarios para que nos ayuden en nuestra partida. En total, completar la aventura nos ha llevado unas 60 horas, aunque obviamente, nuestro viaje no termina tras los títulos de crédito, pues desbloquearemos nuevos niveles de dificultad donde obtener recompensas más poderosas, enfrentarnos a nuevos desafíos y seguir buscando secretos y tesoros que nos hayamos podido saltar en la primera vuelta. A nivel gráfico se ve de forma muy similar a la primera parte, con unos modelados, texturas y animaciones prácticamente idénticos, aunque sí que se nota una mejoría en su dirección artística, con escenarios mucho más variados y un uso de los colores más vivo. Finalmente, la banda sonora nos deja con un repertorio de temas de mucha calidad que sigue muy de cerca el estilo musical de su predecesor, pero que está mucho mejor utilizado. Los efectos siguen esta misma tónica y el doblaje nos permite alternar entre voces en inglés y en japonés, siendo estas últimas las ideales para disfrutar de su propuesta y ambientación. Por supuesto, todos los textos están debidamente traducidos al español. Neo Do da justo lo que promete, más Neo. No vamos a negar que ha perdido cualquier rastro de frescura ni lo mucho que abusa reciclando elementos del primer juego, hasta el punto de parecer más una expansión que una verdadera segunda parte, pero la realidad es que nos lo hemos pasado genial con él. A fin de cuentas, Pulley mejora muchas de las aristas del original, y nos ofrece una experiencia considerablemente más redonda, completa, intensa, satisfactoria y equilibrada que nos ha hecho sentir como auténticos samuráis mientras superábamos los mil y un obstáculos que se han interpuesto en nuestro camino. Si os gustó el original y os quedasteis con ganas de más, estáis de enhorabuena, pues es justo lo que aquí vais a encontrar. ¡Gracias!